bienvenidos amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal soy Facu Cepeda y hoy te voy a enseñar cómo hacer que tu internet funcione más rápido así que no pierdas tiempo 4 o 5 minutos de vídeo un programita muy fácil lo descargamos miramos lo aprendes y tu internet va a volar vamos continuamos amigos entonces vamos a ver cómo podemos optimizar subir el rendimiento de nuestro internet quiero contarles algo la verdad es que no hay un truco un truco que vos pones y nuestro internet vuela lo primero que tienes que tener en cuenta es nuestro proveedor de internet depende mucho de lo que contratemos no depende los megas que contratemos para poder navegar va a ser el rendimiento que vamos a tener nuestra pc lo segundo es tener en cuenta qué tipo de conexión a nuestro router a nuestro modem a nuestro proveedor de internet el tipo de conexión si es por cable o es por wifi en lo personal siempre prefiero que se use por cable porque porque tenemos media menos pérdida de datos por ahí por wifi pueden haber interferencias por demás artefactos y puede ser que no tengamos el 100% de la banda de ancha que nos brinda a nuestro proveedor así que más allá de esos dos tips de nuestro proveedor y de nuestro tipo de conexión el problema que sabemos tener todos y que nadie sabe es que tenemos programas en segundo plano ahí es ahí donde está el problema tenemos programas que utilizan nuestra banda de ancha así que nosotros nos demos cuenta y hoy vamos a instalar un programa donde vamos a poder ver todo ese tipo de programas todo ese tipo de de aplicaciones que no están consumiendo nuestra banda de ancha y vamos a poder controlarla vamos a poder bloquear las y vamos a poder elegir al cual darle el nuestro internet y el cual no de esa manera poder tener nuestra banda de ancha nuestro internet lo más rápido lo más óptimo posible para lo que nosotros querramos ya sea para juegos ya sea para hacer streaming ya sea por lo que sea ustedes van a elegir a que darle internet ya que no y así vamos a poder tener un buen pero un buen rendimiento así que se abre abrimos un navegador y nos vamos a ir a a esta página no se preocupen que esta página yo se la voy a dejar en en la descripción del vídeo se nos va a abrir está esta página de rey pp.org o rg vamos a bajar hasta donde dice download y vamos a bajar esta versión que dice es simple igual que así se llama el programa por cierto guión 3.1.2 guión vi puntos y bajamos ese archivo bueno yo tengo la cámara y pero voy a mostrar para que lo puedan ver se nos va a bajar este este archivo es un comprimido que tiene justamente el nombre del como aparecía ahí en la página lo abrimos no te voy a pagar nunca win rap perdón vamos a ir a la carpeta lo vamos a descargar donde nosotros queramos yo generalmente lo pongo en escritorio ponemos aceptar y se va a ir yo ya lo tengo aire en el escritorio así que no le voy a dar mucha bolilla vamos a cerrar el navegador y no va a aparecer esta carpeta siguiente paso cuál es el siguiente paso de este programa es abrir la carpeta y nos vamos a encontrar con dos versiones tanto para nuestro sistema operativo windows de 32 bits o 64 bits si no saben de qué se trata esto si no saben por ahí no tienen mucha idea quiero que sepan que los sistemas operativos 7 8 10 el que sea tienen dos tipos de versiones esas versiones de 32 64 bits está hablando muy muy por encima no y esas versiones tienen características distintas por lo general ya vienen todas de 64 pero si no sabemos por ahí de qué se trata nuestro sistema operativo de cuántos bits es nuestro sistema operativo lo que tenemos que hacer es ir a mi pc o ir a equipos vamos a ir a equipos y de esa manera tenemos que en este lugar hacer clic derecho y ir a propiedades y como pueden ver tenemos tipo de sistema operativo el renglón acá nos muestra la información general de nuestra máquina y no dice sistema operativo de 64 bits así que lo que tenemos que hacer es nosotros volver a la carpeta e ir a la carpeta que dice 64 bien acá está el problema el programa perdón el programa se llama simple igual así que lo ejecutamos ponemos a abrir y acá tenemos todos todos los programas que va a pasar la primera vez que lo abran no va a haber ningún tipo de aplicación le va a aparecer solamente la es pool sb punto excel sb just punto exe y nada más que hay que lo que hay que hacer acá es activar filtros no va a no va a mostrar esta pantalla y vamos a poner que sí que nos de acá el firewall el firewall perdón de nuestro windows va a molestar un poco pero no le den bolilla pongan el permitir permitir en realidad lo que está haciendo firewall está diciendo che tenés una aplicación que te está bloqueando las aplicaciones que vos querés usar entonces desea realmente bloquear que esta aplicación bloquee la aplicación ponemos permitir 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 bien perfecto no va a preguntar uno por uno bien qué pasó acá tenemos todas las aplicaciones bloqueadas y todas las aplicaciones permitidas por ejemplo en este caso nos quedó permitida la de la de microsoft edge que es ésta si yo pongo por ejemplo facu cp que es mi canal bueno vamos a entrar a mi canal tengo internet normalmente no por cierto si no estás suscrito suscríbete yo como pueden ver estoy arrancando así que me va a ser muy bien que pongas suscribir y no ya si por ahí te sirve sobre todo suscríbete al canal bien una vez que como podemos ver en microsoft edge según los que nos dice el programa tenemos internet qué pasa si abro el google chrome que está en la lista de bloqueados si yo por ejemplo como youtube no dice se bloqueó tu acceso a internet qué es lo que te quiero mostrar con esto que tenemos aplicaciones que las podemos bloquear las podemos bloquear y así podemos tener y manejar nuestra conexión a la medida que sea en este caso yo no tengo mucho porque mi computadora está formativa hace muy poco así que tengo muy pero muy pocos programas pero por ahí si uno ya tiene varios programas y no sabemos por qué nuestro internet anda lento porque nuestro internet sentimos que no da el rendimiento que tiene que tener uno de los grandes problemas y él hasta te diría el principal que nadie sabe es que nosotros tenemos programas en segundo plano tenemos aplicaciones en segundo plano entonces lo que tenemos que hacer es ir a este programita y seleccionar bueno esta está permitida ahora voy a permitir por ejemplo que google chrome tenga internet entonces voy a voy a mostrarles simplemente de que le doy internet pero bueno si por ahí no quiero que tenga entonces voy de vuelta y puedo como podemos ver se le corta en internet así como google chrome que es muy simple hay muchísima información muchísimas aplicaciones que no que se están usando y no nos damos cuenta así que chicos esto ha sido todo por hoy si te gustó si te sirvió suscríbete dale me gusta compartirlo a tus amigos que seguro pero seguro lo necesitan y bueno nos veremos la próxima y simplemente gracias un abrazo grande desde la patagonia argentina mi nombre es focus epa así que muchísimas gracias gracias